Con el manantial de agua dulce a solo 150 metros en la propiedad vecina, Marty decide excavar lo más cerca posible. ¡Atención! El programa a continuación es apto solo para los que quieren un cuerpo fuerte, sexy y delgado. Ahora tú también podrás tener un cuerpo delgado, sexy y en forma con PowerFit, el sistema innovador de oscilación que involucra a todos los músculos desde el momento que lo usas. PowerFit, aceleración máxima y potencia máxima para lograr los resultados máximos. A diferencia de la tecnología de vibración común que vibra débilmente, PowerFit involucra a todos los músculos del cuerpo. Mientras más lejos del centro, mayor potencia. Por eso PowerFit ayuda a quemar grasa y perder peso más rápido y más seguro. Además protege sus articulaciones, huesos y músculos, por lo que es ideal para personas de todas las edades y condición física. Con el embarazo vienen cosas buenas y malas. Lo bueno es que tengo dos hermosos hijos. Lo malo, por supuesto, es que me quedé con un poco de exceso de grasa y las venas varicosas, lo cual es muy difícil de eliminar, pero con PowerFit mejoró mi circulación y con ello mis venas y logré mejorar el aspecto de mi piel en el abdomen y ahora tengo de nuevo mi cuerpo de adolescente. PowerFit se comparó con el mejor entrenamiento de cardio para quemar calorías. Vamos a ver los resultados y a usar PowerFit por solo 10 minutos mientras usamos el mismo contador de calorías. Con PowerFit puede correr, pero con un menor impacto en sus articulaciones y sin sudar en exceso. Lo que logra proporcionar resultados más rápidos y efectivos. Sin sudar. ¡Ay! Está bueno. Siento que es mejor que se corriera. Todo este cintura se está moviendo por dentro. Siento el pectoral, espalda, bíceps. Increíble, ¿no? Está muy bueno, increíble, ¿eh? Este es un sistema de cuerpo completo. Ahora es su turno finalmente para quemar grasa y perder peso. Mejorar la circulación. Mejorar la condición muscular. Reducir la celulitis y aumentar niveles de energía. Mejorando el equilibrio. Todo ello con un solo producto. Este es PowerFit. Ordena el suyo hoy. Este año sí aprende inglés y cambio de trabajo. Pero tengo mucho que hacer. Relájate. El 87% de estudiantes de Open English estudian o trabajan y nuestro método se adapta a ellos. Listo. Pero el otro lunes empiezo. Inscríbete ya y empieza tu primera clase. Dale. Es por mejor trabajo. Este es tu año. Cumple tu meta. Inscríbete en openenglish.com Hola, soy Jeremy Parker y esta es la mejor olla del mundo. Esta olla tiene su propio colador integrado y así es como funciona. Pones tu pasta a hervir y drenas el agua. Pero la pasta se queda adentro. Solo levantas la canasta y puedes hervirla. Pon papas a hervir. Dren el agua y tritúralas en la misma olla para hacer un fácil y rápido puré de papa. Piensa en el tiempo que ahorrarás. Seamos honestos. ¿Quién no ha hecho esto? Sostienes el colador con una mano y viertes el agua caliente con la otra. ¡Siempre es un desastre! Pero esta es la mejor olla del mundo. Debería haber una en cada cocina. Me encanta utilizarla para hervir huevos. A esta olla le caben hasta 18 huevos grandes. Cuando estén listos, solo sacamos la canasta y la metemos de inmediato en agua fría. Los dejamos dentro por un minuto y al pelarlos, la cáscara prácticamente se caerá sola. Haz lo mismo para ablandar jitomates o brócoli. Así conservará su color verde y su delicioso sabor. No te deshagas de esos huesos de pollo. Úsalos para preparar un delicioso caldo de pollo. Es tan fácil que querrás usarla a diario. Me encanta preparar guiosas. Las saco del congelador, las meto aquí y en solo minutos están deliciosas y perfectas. Soy una madre soltera. Y esta olla salvó mi vida. Es fácil, es rápida, es segura. Me encanta. Como muchos vegetales. Me gusta usarla para hacer verduras al vapor. Pídela solo hoy y te enviaremos el colador y la tapa transparente completamente gratis. Pruébala durante 30 días sin ningún riesgo. Si no te enamoras totalmente de ella, solo devuélvela y te reembolsaremos tu dinero, sin pregunta alguna. Y si eres de las primeras 50 personas en llamar, duplicaremos la oferta. ¡Escuchaste bien! Enviaremos dos ollas por el precio de una. Así es. Dos ollas, dos coladores y dos tapas. Todo por el precio de una. Además, puedes pagar en cómodos pagos y los envíos van por nuestra cuenta. Lo enviaremos gratis hasta la puerta de tu casa. ¡No tienes nada que perder! ¡Llama ya! Bien, estamos listos para comenzar. Wayne solo puede quedarse trabajando dos días y en un terreno propicio puede perforar 30 metros diarios. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!